Oye, Crápula, ese lugar está reservado para los inválidos. Ya basta, amigo. Si lo estaciono en otro lado, tengo que caminar mucho. Caminar es bueno para ti. Supongo que ahora tendrás que intentarlo. Doctor Bowman, habitación 304, doctor Bowman. Buscamos a Levina Robbins, la enfermera jefe del lugar. Pasando esas puertas. Oiga, no pueden entrar. Tranquila, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Por favor, discúlpenme. ¿Qué hace, señor? ¿Quién es usted? Este es un momento muy privado. Ya no lo ves. ¿Qué pasa aquí? Caminar, esta mujer está a punto de dar a luz. Respira. Respira profundo. ¿Qué estás diciendo que nunca has visto nacer un bebé antes? Eso es. No, nunca. El parto es para mujeres. Ahí viene el bebé. Ya puedo verlo. ¿No es maravilloso? No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. Ordeno que ustedes dos se vayan en este instante. Inspector Sledgehammer, vine por razones policíacas. Quiero hablar con usted con respecto a esos bebés perdidos. Mire, ya le conté a la policía todo lo que sé. Oigan, ustedes. ¿Quieren callar a ese bebé, por favor? Carmen, sea razonable. Acaba de nacer el bebé. Duro, los padres tienen que vigilar a sus hijos. ¿Has estado en el cine cuando una de esas cosas se te cuelga por los hombros? Estoy sorprendida. No tenía ni la más mínima idea de que un policía fuera tan duro con un infante. Mire quién habla, ojos de águila. Usted acaba de dejar que se pierdan doce debajo de sus narices. Esto no es un hospital, es el Triángulo de las Bermudas. He sido enfermera profesional por 15 años. Mi guardería de maternidad tiene la mejor reputación de la ciudad. Pues hablando personalmente, no pediría que me trajeran una pizza aquí. Enfermera Robbins, estamos más preocupados por recuperar a los bebés que por proteger una reputación. ¿Recuerda algo que pueda servirnos? No, no puedo. No soy detective. Seguro, tampoco es buena enfermera. Por lo que a mí respecta, esta entrevista ha terminado. Discúlpenme. Tengo un cordón umbilical que cortar. Ya era hora de que lo cortara. Tengo un primo de 32 años que todavía vive con su mamá y su papá. Les aconsejo que empiecen a disciplinar a este niño desde este día. Las golpizas constantes son la razón por la que me fui. Drew. Drew, vamos. ¡Vamos! ¿Qué haces? Dormir en el trabajo es para los controladores aéreos, no para policías. Lo siento, Slech. Estuve despierta toda la noche. He estado tratando de encontrar una pista de los bebés perdidos. No encontré nada. Slech le hizo una promesa a la pareja Jades. Drew, te dije que no hicieras promesas que no puedes cumplir. Tienes suerte de que mi informante, Eddie el tímido, parezca tener la pista para encontrar a esos niños. Debo encontrarlo en un auto lavado dentro de media hora. Voy contigo. Está bien, de acuerdo. Pero hagas lo que hagas, no lo veas. Que no lo vea. ¿Hm? Y ya está.